Saludos amigos, bienvenido al Paddy TV, tenemos aquí a Ronnie Simon, ¿lo dije bien verdad? Lo dije ya. Ah ok, más te vale, porque todo el mundo dice Simon, señor, y no digan Simon, es Simon. Así que Ronnie, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, todo bien, gracias a Dios, en primer lugar dándole la voluntad y las gracias a Dios, y luego a ustedes damos la oportunidad de estar aquí, todo bien en este momento. ¿Qué nos puede decir de la experiencia, jugar en Estados Unidos, aquí con los toros, ¿qué es lo que más te gusta? Háblanos. Creo que lo que más me gusta de acá es la conformidad que tenemos nosotros, la confianza, la fiebre, la electricidad, los fanáticos, eso es lo más extravagante que puedes determinar ahora mismo. En verdad, es muy diferente jugar en Estados Unidos y jugar acá, porque ya tú tienes gente de acá, tu familia, tus personas, y los fanáticos siempre te apoyan, ya sea cuando te das un gi y tratan de sacar lo mejor de ti, ¿entiendes? Antes de entrevistarte, hablé con Vidal Brujan, y él dijo que la mejor defensa, el mejor dúo que está ahí en el segundo y segundo son ustedes dos, ¿qué opinas de eso? Creo que sí, porque siempre nos mantenemos en la comunicación, igual que el Lyser, el Lyser tiene dos complos de chicos muy electrificantes, quizás no tratamos de compararnos a ellos, tratamos de dar la mejor perspectiva de nosotros y tratar de sacar el mayor provecho para poder ayudar al equipo. No podemos compararnos con ninguna otra persona, solo damos lo mejor y tratamos de ser la mejor perspectiva en el Enfield. Es así, me gusta como tu flow, tu carisma, como la forma de hablar, ¿cuál es el flow tuyo? Dame la luz. Un tipo abierto, yo soy un tipo que lo coge todo chill, todo variado, siempre con un margen de respeto, pero siempre soy carismático, esa es mi esencia, siempre me determino así, porque eso es lo que entiendo que es lo que debo de presentar en toda la perspectiva. Háblame un poco de Tampa Bay, ¿qué es lo que es con ellos? Una tremenda organización, tiene mucha competencia y al tener, lo que siempre digo, al tener demasiada competencia, tú no quieres ser la última persona. Tenemos muchos Enfielders muy buenos y al tener eso, tú quieres tener un hincapié o ser igual que ellos o ser mejor que ellos en esa parte. Tienes mucha competencia y saca lo mejor de ti, se enfocan en las cosas esenciales que debes de trabajar y muy, muy buena organización en formalidad de desarrollo, me encanta. Perfecto, para finalizar dos cosas, háblame de ese palo que dio Brian de la Cuba ayer, oye, es un palo para dejar en el terreno y para finalizar, te voy a dejar la sorpresita. Oye, no, eso fue algo extraordinario y cuando él hace el piquete que se acabó aquí, eso fue el final. Dentro de todo eso, eso es lo que estábamos esperando, un work-off sumamente impresionante. Estaba hablando con Jesús Sánchez, le decía, ¿qué pasa? ¿Quién va a ser el toro ganador de hoy? Me dijo, bueno, yo te lo dejo a ti, pero después llegó él, después Brian de la Cruz fue el héroe y eso fue algo extremadamente importante. Para finalizar, como te dije, la sorpresita, sencillo, tú vas a dejar este micrófono y le vas a dar un mensaje a todos esos fanáticos que son locos contigo. Nada, en verdad, aparte de todo eso, traten de seguir sonriendo, traten de seguir dando lo mejor de ustedes. Y aquí voy a tratar de siempre sacar una sonrisa, hacer lo que a ustedes les encanta, dar lo mejor de mí, tratar de hacer torolillo siempre, siempre. Y el torolillo se lo arma conmigo, con Brujan, con cualquiera, con todo lo que está acá para tratar de dar lo mejor de nosotros. Aquí estamos.